Apenas unos meses pa' cuarto de siglo Y sigo sin saber como sentirme menos deprimido En los momentos en que no me corro contigo Y pido socorro a los días que aún hemos vivido Nada cuenta los astros de lo que espera Y yo no me arrastro buscando la primavera Por no cargarme las flores que quedan en el suelo Retando el invierno, la nieve en la nariz que diablos me pusieron Se volvió agua y la bebida es hidratado En el rincón más desolado de mi cerebro bomba Ahora la rabia sujeta mis párpados Fuimos vándalos no solo el sábado y hoy la calma me enamora Me creyeron muerto pero solo me lo hice Que se jodan contando cicatrices me divierto Sin setencia aguantar aunque sea por inercia Rendirse sería aburrida, ya pasé muchos días en el desierto En mil noches en vela, buscando tu lejana mirada en mis ojeras Mientras contra el insomnio luchabas En mi nariz manchaba de sangre la almohada En mil noches eternas, esperando sin apenas esperanza que vinieras Acortando mi vida haciendo gilipollas Porque vivir es algo más que matar las horas No volverá a la peor soledad Porque no volveré a drogarme con gente con la que no tengan a que hablar La noche oscura me oculta lo que no quiero ver Ya no salgo con imbéciles, ya no lloro al amanecer No valoraría llegar a la meta sin tropezar por el camino Me dejé guiar por la falsa amistad ya que había perdido Daría mucho por quien demuestra ser amigo El problema es que a la mínima casi siempre me han vendido Que es la vida sin una brutal batalla contra el dolor Pero aquí siempre lo tuvo más fácil quien menos sintió No le pidas a mi corazón que se muerde a lo establecido Porque antes estallaran pedazos pa' matar al olvido He conocido las arcadas más amargas por no conocerme Y tú yendo de alcohólico por beber solo el viernes Nunca hice apología de la droga Básicamente porque casi mi propia bilis me ahoga En mil noches en vela Buscando tu lejana mirada en mis ojeras Mientras contra el insomnio luchabas En mi nariz manchaba de sangre la almohada En mil noches eternas Esperando sin apenas esperanza que vinieras Acortando mi vida haciendo gilipollas Porque vivir es algo más que matar las horas